La Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València acoge la exposición DELF, una colaboración entre la Universidad de Brighton y la UPV que cuestiona la relación entre lo local y lo global, priorizando lo que los comisarios de la muestra definen como una política de amistades artísticas translocales. DELF pretende ahondar sobre la idea de espacio y también un poco la idea de decolonizar y trabajar desde diferentes lugares, siempre con una idea común, de poder dirigirse hacia un espacio real o hacia un espacio de lo ficticio o de la fantasía. La muestra, que puede visitarse de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde, incluye obras de seis artistas internacionales de prestigio, Elena Goldwater, Lucía Imaz King, Mochu, Mia Taylor, Javier Oliveira y Pac Keung Wan. DELF, al ser un proyecto interdisciplinar, en parte es también un proyecto transmedia, contiene obras de diversos formatos y géneros. De hecho, podemos ver desde dibujo hasta fotografía experimental, pasando por videoarte o incluso elementos que han sido utilizados para hacer performance. El espacio virtual de la cultura net, los viajes aéreos y el constante flujo migratorio de los entornos digitales sirven de referencia a una exposición abierta al público, con libre acceso, hasta el próximo jueves 10 de octubre.